Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Mansur Cycling Design presenta El lugar de las delicias, es la traducción literal del griego de Matélica, la ciudad que albergó la salida de la etapa 6 de la terreno adriático que aún conserva vestigios del siglo I y II después de Cristo La plaza principal fue animada por la banda de la población con más de 180 años de historia En una mañana más bien fría, los velocistas se mentalizaron para enfrentar una jornada de 195 kilómetros con un inicio ondulado para calentar las piernas Desde Giacomo Nizzolo, Clement Venturini, Yasha Sotterling, hasta Sasha Modolo, Elia Viviani, Peter Sagan y Fernando Gaviria tenían en mente que hoy es la jornada para pulir detalles de comunicación con sus trenes y ponerse a punto de piernas antes de Milán San Remo La lluvia estaba pronosticada en el horizonte dentro de los últimos 40 kilómetros celebrados en circuito en la ciudad de Jesse Sí, tiene el circuito, pero bueno, lo hacemos tres veces así que tenemos tiempo para verlo un poco por ahí no va a haber tanto nerviosismo porque no se entra derecho el circuito Así que nada, esperemos que el tiempo resista, que no nos agarre el agua en el final Bueno, vamos a ver en el final cómo nos arreglamos para hacer el tren y también cómo es el circuito, ahí vamos a decidir la estrategia de cómo lanzar el sprint Y bueno, Maxi, obviamente ya se acumuló un poco el cansancio de ustedes ayer fue una etapa bastante dura ¿Cómo estás viendo a los otros trenes? Porque ellos también tienen un cierto desgaste No, bien, están todos bastante bien Creo que estamos sufriendo todos, ¿no? Un poco en estas etapas que a veces es mejor hacer una etapa de montaña y no etapas como las de ayer y antes de ayer que son muy duras, pero bueno Creo que, nada, es saber quién ha reservado un poquito más de fuerza y viendo un poco los trenes, nosotros estamos por ahí un poquito mejor organizados que los demás Así que nada, vamos a aprovechar de esto y bueno, si no podemos hacer el tren, esperemos que Lee haga lo que hizo en Foligno también, ¿no? Luego de quedar tercero en la etapa 3, parece que fluye buena comunicación entre Fernando Gaviria y Simone Consoni Traducido, 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 traducido español Es muy perdido Bueno, pues aquí están dos personajes que obviamente van a tener mucha comunicación entre ellos Simone, te has convertido en lanzador de Fernando ¿Qué responsabilidad tienes para buscar victoria? ¿Queda un día? Sí, trabajar para Fernando es bastante responsabilidad Debo llevarlo al frente en el momento justo Lo mismo que lanzarlo En el primer sprint habíamos visto que estaba muy técnico y tuvimos un poco de problemas Pero hoy esperamos recuperarnos ¿Y cómo es la comunicación para tener el timing, para saber cuándo él va? Tenemos que hablar en italiano, porque el español no lo entiendo muy bien No, solo tenemos dos o tres pequeños comandos que usamos cuando nos acercamos a la meta Y sobre todo, estar seguro de que siempre viene a mi rueda Seguramente hoy el tren de referencia en los pasos por la meta será del Duconic Quick Step Y hoy daremos lo máximo Fernando, obviamente es muy importante esa comunicación Que no es de palabras, sino de feeling ¿Cómo ha sido ese trabajo con Simone? No, creo que estamos contentos porque nos encontramos bastante bien Sabemos que reemplazar un corredor como Max es casi imposible Pero bueno, estamos en otro equipo, compartimos todavía en carrera Pero en diferentes equipos y cada uno hace su trabajo Creo que con Sony ha hecho un excelente trabajo El primer día nos hemos equivocado un poco en la posición y ha ganado el más fuerte Y bueno Fer, obviamente se puede reconocer el circuito ¿Qué tan cómodo te queda esto para buscar hacer el sprint? No, es bueno, aunque siempre prefiero que una vez que pasemos por la meta la carrera esté terminada Pero bueno, es así el ciclismo, a veces nos tocan carreras que no nos gustan tanto Pero hoy creo que va a ser un lindo día Algunos muestran signos de la batalla tras enredones y caídas de los primeros cinco días de carrera Pero en una jornada con un destino predestinado El pelotón decide a quién seleccionar para formar parte de la fuga del día Tras sufrir un infortunado pinchazo antes de iniciar el ascenso al repecho más duro ayer En el segundo circuito, el colombiano Dyer Quintana toma la decisión de salir a formar parte de la escapada José Joaquín Rojas también está en la fuga El Movistar amaneció con un hombre menos ya que Luis Mas se cayó ayer y no pudo terminar El control en el lote mayor lógicamente está en manos del UAE Team Emirates y del Duconic Quick-Step Floors La fuga se sostuvo ya dentro del último circuito Pero de a poco se fue quedando sin integrantes hasta dejar solo a Rojas del Movistar y a Valerini de la Astana El Bora Hansgrohe fue el equipo que atrapó la fuga y condujo al lote de los embaladores hasta el último giro En un enorme despliegue de trabajo en equipo, Maxi Richese quedó en punta, seguido de Peter Sagan Pero el Duconic Quick-Step jugó con dos cartas Atento a la carga de David Echimolay del Israel Cycling Academy Julian Alaphilippe protegió la salida del italiano y venció en la línea Mientras Celia Viviani cerraba en tercer lugar Fue la sexta etapa de Lulú en la temporada y la 16 para la escuadra belga Maxi Richese fue sexto La clasificación general queda intacta con Adam Yates a la cabeza Simone Consoni fue el mejor del UAE Team Emirates Mientras que Fernando quedó desprendido de la punta en el último kilómetro El director Pocheán Fernández Machín y el mismo Fernando nos ampliaron Bueno, la verdad es que tenemos a Fernando bien Pero hoy no se sentía en condiciones de hacer la volata Le ha dicho a su compañero Consoni que la haga Ha habido dos momentos, uno antes del avituamiento Donde ha dicho que no estaba bien, que no estaba bien Luego ha dicho, bueno, pues seguramente me recupero Pero el feeling, las sensaciones de piernas que tenía no eran las mejores Y bueno, no se sentía, digamos, súper para hacer la volata Pero estamos con la San Remo en cabeza Y vamos, estoy convencido que vamos a hacerlo bien No, creo que el peligro nunca lo analizamos Fue que no tenía piernas Fue que llegué demasiado justo al circuito Y era inútil intentarlo porque estaba demasiado complicado Entonces le dimos la oportunidad a Consoni Para ti es también importante que ese equipo se sienta apoyado por ti Por lo que viene Sí, esperemos que las sensaciones vayan mejorando Porque las sensaciones que tuvimos hoy no fueron las mejores Pero bueno, esperamos estar en óptimas condiciones en San Remo Tras la etapa número 6, el pelotón se enfila Para llegar a las afueras de San Benedetto del Tronto En donde se llevará a cabo mañana La última etapa, la contra reloj individual de tan solo 10 kilómetros Pero que puede mover el título de la carrera Desde Jessy Georgina Ruiz Sandoval para Bicigoga.com, su casa de ciclismo Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia De la carrera De la carrera aria